Acción que vas a hacer y que definitivamente es la que más le va a doler y con diferencia lo que hará que la mente cada segundo de su vida por no haberte valorado es... ¿Qué es lo que más le duele al ex que no supo valorarte? A primeras tú lo diste todo, le rogaste, no querías cortar la relación y querías hacer de todo con tal de conservar lo que tenías pero llega un momento en el que llegas a una conclusión ¿Te gustaría que la otra persona, o sea tu ex, se arrepintiera de todo lo que no ha hecho por ti? De todo lo que no te ha sabido valorar, de que veas lo que realmente ha perdido en vez de ir tan tranquilo como si nada Debe haber consecuencias El karma tiene que funcionar, piensas tú La mayoría de mis clientes se han arrastrado por sus ex como auténticas ratas de laboratorio antes de contratarnos ¿Para qué negarlo? Os arrastráis a lo bestia Pero una vez llegan a nosotros, les enseñamos a realizar estas cuatro acciones que hacen que sus ex parejas se arrepientan por no haberles valorado y que además les duela mucho no haberte amado como tú te mereces Y te voy a contar un caso con el permiso de mi cliente expreso Y además que es un caso muy común porque es que lo tenemos a menudo Y ya hemos tenido bastantes así Y vas a ver también como nuestro cliente consiguió darle la vuelta a la situación e incluso pasar de ir desesperado por recuperar a su ex a ser el cliente quien ahora aguantaba los lamentos de su ex Tal cual Senna Solo necesitas llevar a cabo estas cuatro acciones para darle la vuelta Y que sea tu ex quien te persiga a ti Lo primero, lo primerísimo que hicimos fue que nuestro cliente entendiera el concepto de hartarse Hártate, deja de intentarlo Es el primer paso que hay que dar El decir, mira, yo sé que he sido muy bueno en la relación Vale, no he sido perfecto, pero bien, ¿no? Y esta alcachofa no se entera de nada No ha valorado nada de lo que he hecho Yo me merezco algo mejor que semejante boñiga Es llegar a ese punto Es el principio del fin de tu expareja Porque significa que le vas a quitar todo el poder y el hechizo que tiene y tenía sobre ti Hasta el momento, vuestra relación se basaba en Tú persigues y tu ex huye Pero cuando dejas de perseguir No puede huir de algo que no le persigue ¿Lo entiendes? Si quieres que deje de huirte Deja de perseguirle Porque así tu ex se va a detener Y se va a preguntar ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué ya no me busca? Puede que al principio sienta alivio de que no le busques Pero luego le vendrá la preocupación Porque se sentía cómodo con la incomodidad de rechazarte Como que le satisfacía tener una especie de fan Que sabía que podía tener cuando quisiera Pero cuando tú te hartas Esto se acaba Todo lo que le daba seguridad Se la quitas Ya no hay nada a lo que se pueda agarrar Si todo le sale mal Porque tú te marchas No te quedas esperándole La segunda acción Que debes hacer Y que hizo mi cliente Que le fue tan bien Es muy simple Haz tu vida La mayoría cuando os deja un ex Os resistís con uñas y dientes A pasar página ¿Queréis seguir viviendo como si vuestro ex Siguiera en vuestra vida Siendo vuestra pareja? Ya, desde luego Tener una cita con alguien Es impensable para vosotros Es como la criptonita Uh, no, no Mientras tu ex Sinceramente Seguro que se está poniendo ahí Las botas Pero es que te aseguro Que hacer tu vida Es lo que más hace Reaccionar a una expareja Y de las cosas Que más le van a doler El ver cómo haces tu vida Que no le esperas Ni tu vida se detiene Por él o por ella Porque mira Por mucho Que te haya dejado Ningún ex Soporta jamás Que hagas tu vida Y mucho menos Si piensa Que podrías Hacerla O estar haciéndola Con alguien Así que esto Se trata de salir De ser feliz De que tu ex Espere verte hundido Y pase lo contrario Que estés mejor que nunca E incluso en tuya Que has tenido Alguna cita Mira no te preocupes Porque es que tu ex No te va a hacer Ni caso Si estás recordándole Y no le olvidas Pero no te dejará en paz Él o ella A ti Si tú Haces tu vida Deja de centrarte Tanto en qué hace tu ex Y céntrate En lo que haces tú Que debe de ser Pasar página A veces Recuperar un ex También puede complicarse Por eso mismo Hacemos Coaching Vemos tu caso De forma personalizada Y te ayudamos Nos puedes contratar En Verdaderaseduccion.com En el apartado Coach Dentro del apartado Coach Te recomiendo Nuestro bono mensual Porque estamos contigo Cuatro semanas Ayudándote Y si quieres Que el bono mensual Te lo dé yo El premium Que sepas Que en las instrucciones Del bono mensual normal Te lo explica Eso sí Es mucho más caro Que con mi equipo Y bueno Sigamos con las cosas Que tienes que hacer La tercera Cosa Que harás Es Hacerle Esperar Mira Se fue Ya ha perdido Su lugar Tu ex Lo que no puede Pretender Es dejarte Y luego enfadarse Porque haces tu vida Y aún menos Que tú Vayas Y le estés dando La razón Corriendo A calmarle O hablarle Cuando se le antoja Hablarte Porque esto Lo hacéis muchos Tu ex te deja Incluso tiene algo Con otra persona Y en cuanto ve Que tú avanzas Con toda la cara Viene Molesto A recriminarte Y a molestarte Y aunque no estés Con nadie Ni tu ex Da igual Te dejó Y en cuanto Te dejó No tiene Ningún derecho A quejarse Por nada Y tú Aún menos De darle Explicaciones Ahora Que se aguante Que espere Que sufra En pocas palabras Que le den No corras nunca A solucionarle La vida A tu expareja Y a tranquilizarle O darle Explicaciones ¿No quiso ser tu ex? ¿No te votó De su vida? Pues ahora Que se aguante Hombre Ya le hablarás Si se calma Y si tienes tiempo Y si no Que espere Porque a través Del sufrimiento Por ti Es como va A aprender A valorarte Cuando te busque Y no te encuentre No te valora Cuando te tiene Te valora Cuando no puede tenerte Si no te valoro Dándole tu tiempo Y tu cariño Ahora que sufra Por la falta Del mismo Ahora que cada día Se maldiga Por no haber valorado Lo que un día Pudo tener Y no le daba Ni la más Mínima Importancia Que se dé cuenta Que tenía oro Y el muy anormal O anormal A Te trataba Como basura Y ahora esto Tiene sus consecuencias Nunca dejes Volver a un ex Arrepentido Hasta asegurarte De que ha aprendido Bien La lección De que ha sufrido Bastante Y mucho por ti Porque si no Son como niños Si demasiado rápido Vuelve a tenerte Demasiado rápido Volverá A perderte Así que Aunque te mueras De ganas Nunca Dejes volver A un ex Que no te valoró Haz de sufrir Y esforzarse Con locura Por ti Si no Como te digo Es que te va A volver A hacer Lo mismo Y la cuarta Acción Que vas a hacer Y que definitivamente Es la que más Le va a doler Y con diferencia Lo que hará Que la mente Cada segundo De su vida Por no Haberte Valorado Es no tener Ningún Cero Sentimiento De culpa No sentirte culpable Por nada De lo que haya pasado En la relación Ni responsabilizarte De la ruptura Ni de lo que ha pasado Porque cuando lo haces De nuevo Le das Todo el poder A tu ex Le das Un resquicio Siempre Al que agarrarse El que te puede Recriminar Porque te responsabilizas De una forma U otra De la ruptura Preguntándote Que podrías Haber hecho Para evitar Que sucediese Como podrías Haber actuado Distinto Y en verdad No es tu culpa Es de tu ex Por no Haberte Valorado Que tu ex Sea incapaz De valorar Como le amas Y le cuidas No te Responsabiliza A ti En nada Que tú te hubieras tenido Que comportar Como un auténtico Cabrón o cabrona Para que tu ex Te valorase En su momento Eso no es tu culpa Es Suya Por tonto O por tonta Pero tuya No Eso que te quede Muy claro Es más Te diré algo Muy importante Todo El amor Que das Siempre acaba Regresando a ti Si has sido Muy bueno Con tu ex Y no Lo ha valorado Se ha ido O ha jugado Contigo No te preocupes Que ahí fuera Nadie es como tú Va a pasar el tiempo Y va a notar Que no le tratan Como tú Va a darse cuenta De que tenía Un unicornio En casa Y lo echó A patadas Cuando un unicornio Como tú Es algo que Solo Se encuentra Una vez En la vida Aparte Tú dabas algo Muy bueno Y único Que poco a poco Va a ir Notándose Esa falta En su vida En su autoestima Esa falta De cariño Y amor Que tú le dabas Se va a acabar Notando Y tu ex Va a querer Volver a por más Cuando ve que La vida sin ti No es tan fácil Ve que todo es más complicado De lo que pensaba Y encima A ti Como sigues mis consejos Espero Si no te doy Con la mano abierta Ve como todo Cada vez Te va mejor Y como otros Te desean Y eso No lo podrá Soportar No tendrá ya nada A lo que agarrarse Como te he dicho Ni puede volver contigo Ni puede manipularte Con el sentido De culpa Porque tú sabes Que actuaste bien Y actúas bien Y tú Has pasado Página Y todo encima Te va Mejor que nunca Mientras Que tu ex Simplemente Perdió La mayor Oportunidad De su vida Que eres Tú Y es Con estas Cuatro acciones Bien hechas Con las que vas A darle A tu ex Tu mayor Venganza Le va a doler Profundamente Sentirá que no tiene Nada que hacer Se va a desesperar Al recordar Lo que un día Tuvo Y que ya no Podrá volver a tener Por ser tan Melón O melona De no Valorarlo Cuando tienes A tu ex En esta posición Y le mantienes Ahí Puedes hacer Realmente Lo que quieres Con tu ex Porque ahora Te pertenece Muchas veces Llegar a este Punto Es un tanto Complicado Porque depende Del caso Por eso Tengo un audiocurso Que te lo enseña Todo paso a paso Para que recuperes A tu ex Dura ocho horas Y tiene consejos Y técnicas Que no verás En mis vídeos Compra Mi audiocurso En Verdaderaseduccion Punto com En el apartado Audios Allí busca Cómo Recuperar A tu ex A tu ex